¿Cuánto falta para poderlo ahora? ¡Sien! ¡Sien! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Voy a asustar un tiro! ¿Cuánto falta para mí? ¡Dejame la llave para mí! ¡Adelanta, gato! Pero juego por izquierda el auto, ¿no? ¿Qué? Lo abro y saco WM Lo hacemos tiempo, lo hacemos tiempo ¡Van a correr para atrás! ¡Van a correr, van a correr! ¡Van a correr, van a correr! ¡Van a correr! ¡Van a correr, van a correr! ¡Van a correr, van a correr! ¡Se abrió el arsenal! ¡No, estamos, estamos nosotros! ¡Vamos frente al auto! ¡Van a correr, Lote! ¡Aquí hay recursos! ¡Van a correr, perro! ¡Van a correr, Lote! ¡Prepare, Lote! ¡Está bueno, pp! ¡Está en la L! ¿Te va a ir el soporte? ¡Pedémonos, pp! ¡Pedémonos, pp! ¡Van a correr! ¡Pedémonos! 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 ¡Mira, en cielo! ¡Mira, en cielo! ¡Pedémonos! 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 ¡Tiro, tiro! ¡Cuatro! ¡Pedémonos! 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 ¡Van a hacer otro! ¡Aquítalo! ¡Los de la 80! ¡Más adentro! ¡Acá! ¡Comi! ¡Comí al auta! ¡Comí al auta! ¡Estás bien! ¡Confirma, confirmma! Sí, puede salir, tú ¡Mate! ¡Mate! ¡Vamos con las bandas! ¡Linda! ¡Linda! ¡Cáparola, mira acá! ¡Estamos bien! ¡Miracabo! ¡Furamos las faldas! Sí, sí. ¿Qué onda de la derecha? ¿Qué onda de la derecha? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los tiran misiles ahí! ¿Y si vamos a limpiar esos dos? Eh... Hago un tiro a los violadores 150 ¡Salí, salí, salí! ¡Salí delante! ¡Salí delante! ¡Salí delante! ¡Los tiramos a esto! ¿No tiró uno? ¿No tiró uno? ¡Los tiró el otro! ¡Baja! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron del triángulo! ¡Al techo! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron! ¡Jugámonos en el cuarto a este! ¡Jugámonos en el cuarto a este! Tapa, tapa. Tapa ahí, tío. Yo lo compro también. Tira una monta, tira una monta ahora. Aguanta, aguanta si no pides. Tira la maquina. No, yo compré un flash para salir con flash. Dejo un Skyler. Ve, tira la monta, ve, tira la monta. Se acabó último. Tengo, tengo. Tira la monta, tira la monta. Tira el resto. Guarda izquierda. Tiene pepa. Tiene pepa. Tengo un cubo aquí al lado. Baje uno. Tira otro. Tira el Skyler, tira el Skyler. Mate, mate. Tira el Skyler, tira el Skyler. La tevida. La monta, salió tras. Tira el otro. Tira el otro. Tira el otro en la aquella. Tayак, nigga. Tira su cuenta. Recuerda el caramba, alquera. Basca, no se va. Tira el barca, se me encuentra la barca. Quedan 3, los más altos. Tira el Planete Natomiast. eh venga en cierto pero pero enemigo a la vista Enemigo a la vista No, 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 no Viene una escuadra, le voy a decir Corre para atrás, corre para atrás Le va a decir una escuadra, creo ¿Vas a con ojo, no? 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 ¿No? ¿Vas a con ojo? ¿Fue una por otra de stream off, Bill? O no sé ¿Quién, si no vas a joder menos volumen? No sé cómo se ve Joder, mira.. El aire... Dirígete ahí No tengo más Dino, dice ¿Estamos jugando con 3 Dino o no? No, no, 2 Vamos a jugar con 3 Dino para mi No hay más Dino pero para mi Voy, voy, voy Yo que vos me lo da a mi porque no tengo pro Tengo Yo tengo un pro, Pugoto Me pasa el cabo No lo agarré No lo agarré porque No lo es Me pasa todo ahí para que me freestyles Podemos rodear un poco más derecha y cruzar desde camiones Pani Vamos con la espalda nuestra Si me están con el ojito ¿Que no te puedo...? Hay una amazeta Se me abro un poco ya Me voy a hacer igualito No hay vino, ¿no? Dirígete ahí No hay vino, ¿no? No hay, no hay, creo ya No, no quedo más, no quedo más ¿Podemos meternos acá? Gente abajo, gente abajo, lo podemos encontrar Están ahí Están avanzando de cara La disparó, primero gente Tira, tiramos, tiramos No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay, no hay Dirígete ahí Tengo gente acá, tengo gente de montaña Llegaron recién Sí, 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 llegaron Llegaron, llegaron Llegaron Sí, sí, pero... Tengo que irme Llegaron Tengo que irme Están mirando entre ellos, están mirando entre ellos, están mirando entre ellos Están mirando entre ellos, quiero heal Juguemos las tres contra estas, no ves nada No veo nada acá, adentro adentro Dale con la emoción de batalla Están probando, están probando ¡Aquí no! Quedó un tiro, eso quedó Asesinato doble No lo juro Estoy, estoy, estoy creativo, creativo Me acabe a Nick Me pego a boca Nick, al toco Va a boca, va a un poco Yo me quedé a tot Guarda la izquierda, no, 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 no Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, 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 no Levante, levante, levante Levante, levante Baje, baje, rebote Arriba, arriba, arriba No, no lo vi Ah, pensé que era el último acá Fue en tranque, fue en tranque Fue en tranque Fue en tranque, sí, sí, sí Sí, tenemos Sí, vale, vale Antes, pero tenemos como 8 pistas Están por abajo a la 3 pistas, vale Asesinato cuádruple Tienen que pasar a 3 pistas por abajo, Phil Bueno, primer pistas a la... Primer pistas, Phil Ahí tienen uno, ahí tienen uno Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Bueno, ahí Ahí está Ahí está ¿Ruelve la pepa? No, no, pues Hay un tranque detrás Cuidado que tienen un tranque detrás, Lato Pueden adentro, Pani Ahí está Ahí está Ahí está Tengo que entrar acá Tengo que entrar acá Juega contra la caza Juega contra la caza Juega contra la caza Juega contra la caza La de la ventana le pegan Tapele la ventana Pani arriba Baja otra Tapa esa Pani Agarra la moto Pani Pani está dentro de la zona Baja otra Levanta Buena gata Te llevo a hacerlo Ah buena escondete Pani Monster Monster No 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 aquí Buenísimo gato Buen gato Ah no Buen gato Buen gato Buenísimo Si Juegan para acá Buen gato Yo tengo ganchita Acabo que lo espaldeamos Derecho hay gente Derecho hay gente Pani Acabo que 40 Hay uno abajo allá Hay uno abajo a la derecha Comamos a esto Si no es bien Alcita para atrás No te atajan los hit Poso 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 No se fuiste Se fue uno Se fue un lanzareo No se fue un lanzareo Están haciendo Están haciendo Oh guard Escuchan Compran Conmigo salimos Comigo salimos Si Falda Falda No se fue un lanzareo Falda Se me falta encima la puta Volete Volete Vene Otro Venga No me basta No No se me He puesto Los rusher se me pierden Panicados de primer línea Si no les he atajado ¿Tuyo? Confío Uy no, volví al chico ¿Un hambre de kilos? No, nada dentro ¿Te quedaste ahí? Te curó en la barriga, ah que no te ve Yo te... Una pobreza, no sé yo que lo veo en Venezuela A la boca, ya es Se hace un damage Pues bueno, ¿sabes? Tengo una banda de leche, bueno, corte A ver, para saber buscar la otra cosa Morí Ya creo que sigo otra escuadra, boludo, sigan... En el medio, según lo hace, sigo de puta No, a mí el crowe, tengo un lácteo Es que hay que seguir otro bucho, hay que seguir otro bucho Hay que seguir otro bucho, hay que seguir otro bucho, hay que seguir otro bucho Es que era retrocese y no podíamos ir a lanzaderas Es que donde yo decía no podíamos ir a lanzaderas Donde yo decía no podíamos ir a lanzaderas, no íbamos Ya perdieron a México No, lo que pasa es que bajamos todo Como es todo hace dos Pero se lo curaron a un tío, boludo Si no la sigamos, gato Si el auta y el... El... Es que vos bajaste uno Y yo rusié y bajé Uno que estaba parando en mira Y al revivido, gato Y después fue el otro, los otros hijos de puta Fue vengo por donde Si no tenían tío al ganado, fue Quiero morir Quédame, quédame, quédame Derecha, derecha, allí Acapa Más tirando todo Más tirado Ahí va usted usted ¿Por ahí? No hay Vamos a parar de la derecha, acá en el tío Vamos a parar de la derecha Tenemos que avanzarla, ¿no? Porque estamos haciendo vuelque No, tenemos que deslizar, ¿no? ¡Auto, auto, auto! Por la tía, por la tía No rushean, nos rushean acá La tía se recibe Eh, daño dos, daño dos Pelén, Pelén Se van por uno, se van por uno Comido, comido, venga conmigo Baje uno, cuero, cuero Vamos bajando arriba ¿Puedes curar? No Buena, buena, buena Buena, buena, buena Se van a darme acá Se van a darme acá, va Lo remataste Se la hiciste Ah, se da otra cuadra Ah, bueno y bueno Qué paja, chaval Corre Colombia, no rollo El, tu alas Yo, 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 yo me fui a la derecha, pero volví, como te dije, me quedé, solo volví a la izquierda, yo estaba corriendo Estoy avanzando acá, acá, acá Tiena, 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 tiena Uno Tiena, tres, al primero Habilidad en enfriamiento No, me caí, Gil, me caí, me muero Me muero, me muero, cura, entiendo rápido, cura, entiendo rápido Curá, 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 curá rápido Tienes que tener que ir Pero dijiste cura y después dijiste yo no Curá Tienes que muerto, vio, loto Queda uno por el otro lado, por el lado, por el lado, por el lado, el escenario, queda uno Me caí, el puente, no estoy en clase de piso Por el lado, el escenario, el escenario No me caí, no me caí No me caí No me caí No, rato, rato, rato Eh, flá 30 30 Están jugando rato, rato Se tiró por por Klox Hay uno con por Klox 4 tusos Vamos a matar el de Klox Eh, fraco, debaté de fraco Arriba, 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 arriba No, me bajaron de izquierda Está arriba del techo Está marcado, está regalado Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó por ahí 4, 3, 2, 1 No te puedo curar, fíjate No, no, estoy seguro Ah, no tengo una colada Baje, 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 baje Baje, baje, baje Baje, baje, baje Tiene paso, tiene paso Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Enemigo a la vista Acá otro gondo, eh Cuatro, cuatro granadas Voy a tirar un dino que está entrando ahí atrás nuestro No hay nadie atrás nuestro Esto debería ser alguna escuadra buena porque como estamos jugando Esto debería ser Sí, sí, alguno ha sido hilo Sí Sí Flauta 1 reciclero Ahí me deja suerte, de hecho me deja suerte El enemigo a la vista Tiro, tiro... Tiro... Tengo... 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 Aca hay doble barre, doble barre, Klox Dejame subir el techo, dejame subir el techo otra vez Para aca agarro la bala Mema Me hiciste, no joma Puesela para aca, veni Te copio, te copio Lo he hecho Tenia barret igual ahí No la uso asi, uso asi, porque tengo iris Me gusta mucho la barret Digo, eh... Agil Dirígete ahí Cierda, yo tengo, yo tengo No, no Dirígete ahí Cero Estaban 28, que bastante Cero también Estaban hechos unos locos con el auto, lo del negro No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Se le pega el que venia al auto y después le pega a 2 mas alto Ya tengo ya uno Ya tengo uno Subidame una, subidame una Subidame una Dale, me pizito Uno, dos, uno Dale, dale, dale Dale, dale Alguien me la hicieron o pueden caer arriba nuestro en el ventilador Una escuara, una escuara cae, cae ya Bajo uno Un tiro otro Un tiro otro Un tiro pelote con el fuego Baje 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 Son 4 Un tiro otro Con mi izquierda, no hay con la izquierda Estaba muy disparado, estaba muy disparado Esos se quedaron adentro creo Me bajaron el techo Eh no, no es tan... Te desgruqueo el arsenal Del encito Tu como vale Ahora tengo unlo puesto allá Se van a tirar por acá se tiraron Se tiraron la coluna Hay una de esas manos, se quita la gato Gracias avanis, gracias avanis Gracias avanis 46, dos, dos, dos Una escuara ahí, una escuara Si, esta andando eso, dame un poco Pani Dame un poco Pani El enemigo a la vista El enemigo a la vista Estoy cubriendo acá a la izquierda DAME DINERO Tiene que salir a ella Están saliendo Gil, están saliendo Creo que tienen propu Si, se están tirando propu Gil Se tiraron dos igual Dale, dale Dale, dale Eh cabos Ahora a final de suela juguemos juntos Gil Seguimos a mi Me quemaron todas las nalgas Me tiro con ustedes Gato Tiro verde va molesta Cuara que no nos quieran con mi izquierda ¿De derecha? ¿De derecha sigue yo? ¿Un Dino de derecha no hay? No, no Ya estoy Vamos a tirar una en piedra Gil Yo le pedí 50 Creo que lo del puente es lo que están ahí o no? Perfecto Los puentes están avanzando Gato por desnivel Si, si, por izquierda Podemos limpiar ahora Gato que se están peleando Ok Ok Mira me están peleando, regresa, regresa Por la paring 90 lava, tomé la otra Asesinato 4 Bote, bote Mateo otra Vamos tirando Ropa, ropa conmigo Gil Te quedo conmigo He jugado un Tiro Te quedo conmigo Te quedo conmigo Tiro que hay dentro A fuego Agarra el Tiro Al doble Son 3 Andrés ¿No? No, conmigo Pá aca, pá al teto Pá al teto No flashen No flashen Una, 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 una No puedo, no puedo, no puedo Mira, lo marqué, lo marqué, lo marqué Pueden, pueden afuera Pueden, por aquí Tengo que ir, tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir, tengo que ir 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 Agarrote con la tinta Baje, baje Se van hacia afuera Conmigo Gil, cura, cura Tío, tío Aquí está, cura conmigo Gil Se están curando Se están curando Cúrense, curense, curense todo Se están curando Trepado, trepado Escuchen, hay un soporte Y una que tiene W, trogón ¿Está bien? Se me ha ido otra vez Queda uno, queda uno Queda uno Ahora, bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a matar Lo postó una banda, sí Atom, vamos a hacer todo Desde el auto Se me ha ido